Volvemos Ahí está el novio de Vicky Zipolitakis, el ex novio, la persona más conocida, Juan Pedro ¿Por qué lo detienen? Por una causa de delito complejo, me parece, delitos económicos ¿Por la concesionaria, reina? No, no, nada que ver con esto ¿Algo para decir, algo más? No, no estamos Bueno, ahí estaba entonces Leandro Pérez, expareja de Vicky Zipolitakis Siendo detenido y trasladado por Gendarmería Habló, a pesar de eso, lo hemos escuchado Una causa por delitos complejos, eso es lo que ha dicho Ahora deberá esperar entonces el proceso judicial Ya tiene representante, el abogado de Leandro Pérez es Carlos Varela Leandro Pérez ya dentro de Gendarmería A ver, vení, vamos por acá a ver si podemos avanzar y ver algo más Por acá Bueno, han cerrado la puerta de la camioneta de Gendarmería Decíamos que estaba en el interior del edificio Acualina En el piso 30 Es uno de los tres departamentos donde se han realizado los allanamientos Que estábamos esperando efectivamente la salida de Pérez junto a los efectivos de Gendarmería Y es lo que está sucediendo en este momento Hemos visto anteriormente que se llevaban más cajas, más documentación Hemos visto también el secuestro de tres CPUs, tres computadoras Ahí está entonces el interior de la camioneta Y Gendarmería que se lleva finalmente a Leandro Pérez Este hombre que ha dicho No tiene nada que ver, por lo que me detienen Con la concesionaria Reina Que él era el dueño Eso es lo que ha dicho, veremos qué es lo que sucede entonces con el proceso judicial Ciro Ana Bueno, exactamente, ahí está puesta la mirada, ¿no? Y la verdad es que lo que estamos observando Cuando trasciendan los otros nombres Este es uno de los nombres La notoriedad está por su vinculación con la farándula Pero cuando trasciendan los otros nombres Y cuando trasciendan los delitos Que le van a caber a los que van a quedar probablemente imputados Vamos a estar en condiciones de decir Si esto es o no es una bisagra Un punto de inflexión en la forma en que se investiga La plata que proviene de orígenes dudosos Claro Bueno, él lo decía entonces Fue lo que alcanzamos a escuchar Lo que decía que, lo que repetiste recién No se trataría, bueno, obviamente que él va a decir Lo que le convenga decir, ¿no? No se trataría por la concesionaria Sino que por otros delitos O sea, ¿no dijo nada más acerca de eso, Juan P? No, no ha dicho nada más Eso es lo que ha dicho No, tampoco, obviamente No dio precisiones Simplemente dijo Me detienen Por una causa de delitos complejos Que no está vinculado A la concesionaria de autos Reina Algo que nosotros mencionábamos Porque en realidad Concesionaria de automotores Reina Estaba investigada La empresa El comercio En otra causa Por eso también lo mencionábamos Pero según la palabra De Leandro Pérez No tiene nada que ver Con su detención En este caso Bueno, bien, Juan P Así que coincide Por lo menos la declaración De la persona que ha sido Hasta ahora señalada Y que se la llevan detenida Con la información Que está dentro De la investigación judicial Que qué dice Que no tiene que ver Con aquella causa Que está vinculada A la narco-criminalidad Sino con esta Que son delitos Complejos Porque se trata De formar estructuras económicas Para poner dinero Que proviene de algún delito En el mercado legal Y de esta forma Disfrutar e invertir En bienes Y ganar más plata todavía Es impresionante Lo que estamos viendo Y vamos a ver Hasta dónde llega Juan Pedro Gracias Seguimos contigo Hasta luego Hasta luego Bueno, habíamos quedado Con Miguel Miguel estabas En un punto crucial También Tratando de Poner en orden Las ideas